para contar que les grabé como me estoy peinando últimamente que es así me demoro como 15-20 minutos más o menos haciéndome esto y me queda extremadamente brillante el pelo y se los grabé para mostrarles en el IGTV que vamos a subir esta semana pero en el Instagram de las dos Poche también va a hacerse un peinadito muy cool y yo les mostré como me estoy haciendo estas ondas que honestamente me las hago muy muy rápido y queda tan brillante el pelo también por al final si me pongo como dos aceiticos pero por el aparato que yo uso pero en el vídeo les voy a explicar que también lo pueden hacer de otra forma si no tienen pues el aparato que yo estoy usando lo pueden utilizar lo pueden hacer fácil pues con un secador y con una pinza de encrespar pero si les mostré como lo estoy haciendo y me hace muy feliz estar peinada y nos podamos ver por allá me voy a cocinar ahorita y les iba a decir que a las dos de la tarde vamos a estar charlando con Camilo por hit por el Instagram de hit con Camilo Echeverry entonces para que estén pendientes Buenas tardes como me les va mi amor hizo almuerzo otra vez y yo estaba con mi psicóloga y pasaba a contarles a esta hora porque estaba desocupada que somos primero portada de la revista Rolling Stone Colombia que se las voy a dejar aquí para que vayan y le den mucho amor al post que subieron es espectacular si no entienden todavía primero salió digital y en unos días les vamos a estar avisando cuando ya se pueda conseguir en físico porque va a estar literal revista así en papelito entonces cuando ese día llegue les vamos a avisar que es muy pronto igual y segunda cosa es que más o menos en media hora vamos a estar en la cuenta de los premios hit que se las voy a colocar por aquí y por aquí porque son dos historias distintas para que se vayan conectando porque vamos a estar hablando con Cami y nada los esperamos por allá y ya y quería decir que no tengo tanto rubor que ya lo puse en el primer story pero es que pareciera que me lo ha echado todo el blush del planeta pero es el filtro y hoy está siendo día lindo así que después del en vivo voy a sacar a este cordón estamos desde este instagram de premios hit para que vayan conectándose vayan voy a pasar aquí en mi instagram porque ahorita está hablando desde el de calle Poché miren que caí en cuenta ahorita o sea me estaba pintando las uñas todos estos días yo sola pues no todos estos días los días que me las pinto obviamente pero me las pinté el otro día de negro como el domingo y el negro es muy difícil de pintar entonces me morí un chingo bueno como que me quedaron bien o al menos si ven acá esas están como bien pintadas ¿saben? esta, estas dos ya se me cayeron y de la otra mano también ya se me cayeron tres acá dos y en la otra tres y grabamos todo el IGTV salí como con las uñas así chistosas mejor dicho entonces salí con las uñas chistosas y pensé en hacerme pues Poché me dijo que por qué no me hacía un punto negro en cada uña y ya y así como que complementaba el look ¿saben? ¿ustedes qué dicen? ¿debería hacerme eso y ya dejar de joder? ok y por acá también les quería decir que somos portadas de la revista Rolling Stones y está muy genial por si no han ido a ver vayan está muy cool es con Adidas también el artículo quedó muy chévere y por ahora está así en digital y ya pronto va a estar también como en físico sino que pues por la situación en el momento y así no se ha podido pero pronto va a estarles igual les estaremos avisando y ya eso les cuento eso les cuento y ya está en pijama y eso me hace tan feliz estar en pijama ustedes también los hace muy felices estar en pijama y ya estamos hasta nos sentamos ahorita en la cama y vamos a ver vamos a ver si vemos una película o algo así soy un perro tiernito no no puedes huir de mí guapo mío guapo ¿por qué quieres huir de mí? guapo guapo bueno aquí me ven y ya estoy en pijama mi amor estaba subiendo una historia diciendo eso al suyo y me antojé para contarles que les grabamos IGTV hoy y no es de make up lo cual también me parece chévere ni de outfits ni de outfits perdón porque en el de las dos subimos de outfits casi siempre también les iba a contar que hoy fue un día lindo hicimos el live con Premios Hit y con Cami y salió súper lindo lo pueden ir a ver y ya y quería contarles que hoy voy a hacer mi leche de almendras la dejé ya anoche no la las dejé mis almendras anoche remojando y bueno hoy voy a ver si lo logro les estaré contando si lo logro les subo un lazo mostrándoles cómo hice les queríamos dar las gracias a todas las personas que vieron el live nos divertimos mucho charlamos y el live quedó guardado entonces por si quieren por si no alcanzaron hasta ni quieren ir a verlo ahí está para que vayan los chismoseen y voten y voten por nosotras y voten también por Cami y ya como pueden ver hoy ya terminamos con nuestras labores del día ya grabamos lo que teníamos que grabar ya editamos las cosas que teníamos que editar y ahora estoy en pijama en la cama yupi y lista para desmaquillarme en la casa hemos estado haciendo como varios cambios para que sea más sostenible y como ir aprendiendo de a poquitos entonces decidimos empezar a mercar este tipo de cosas que son como los condimentos digamos pimienta tomillo curry romero todo esto al granel entonces uno puede pedir con vidrio o sea con el tarrito de vidrio o si tú ya tienes el tuyo y lo que haces es que cada vez vuelves y llenas o sea como que haces refil de tu tarrito en vez de comprar tarros de plástico y así entonces estamos ahorita porque estos vienen así estamos ahorita marcándolo con nuestro marcar cosas y nos emociona porque además de que se ve muy lindo pues es mucho más amigable con el planeta y ya estamos emocionadas he 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 Gracias.